Porque termina siendo una discusión política, uso o no las reservas del Banco Central. ¿Para qué están las reservas del Banco Central? Están para que estén, están para garantizar. Durante los 90, teníamos reservas, que obviamente las debíamos, porque yo tengo una reserva en este momento de 50.000 y debo 200. El excedente sobre el M1 efectivamente es eso. Pesos más, pesos menos, pero que no tiene razón. Ahora, yo tengo reservas que me rinden el 4%, el 4%, con suerte, no existe mercado de capitales porque es la tasa esa que pagan los bancos. Tasa que puede llegar a subir, porque estamos colocando ese dinero en el exterior. Pero estaríamos pagando un 10%. Entonces, ¿cuál es el negocio? Yo le pido prestado a mi propio banco. Porque acá vamos a definir el tema filosófico, político, si el Banco Central, si la reserva, si queremos parecernos a la Reserva Federal, la independencia de Estados Unidos, si Redrado era Alan Grinspa o Bernanke. Yo creo que hay una cuestión que es así. No tenemos que pensar si un país puede tener un Banco Central totalmente independiente. Si las reservas son para atesorarlas y guardarlas para algún momento, para cuando se nos casen los hijos y ese tipo de cuestiones. Pero en definitiva, o yo pago una tasa del 10% o más, o tomo otro tipo de actitud. Hay que ver en este tema si efectivamente cuando yo mantengo la reserva, ¿para qué? Para transformarme en creíble. Grecia tenía reserva. Hasta ayer, Grecia no era creíble. Algo pasó hoy que se transformó en creíble y subieron todos los mercados. ¿Argentina puede ingresar al mercado de capitales? Sí, sí puede. Siempre se puede. ¿A qué tasa? Cuando los bancos no me prestan. Estamos saliendo de una crisis internacional. Los bancos tienen mejores negocios que hacer. Pero hay gente que está dispuesta a asumir tasa de riesgo. ¿A qué tasa? Cuando yo coloco un título, ¿a cuánto lo tomo y cuánto pago? ¿Cuánto me va a entrar? ¿Me van a pagar uno a uno o no me van a pagar uno a uno? Lo que vos me estás diciendo es, a ver, si nosotros tomamos la reserva, la tasa que paga el gobierno es insignificante. Ahora, ¿queremos seguir manteniendo la reserva para una crisis? Hacia adelante vamos al mercado de capitales, a una tasa del 14%. Ahora, si no tomo la reserva y yo asumo una tasa de esa, ¿en qué termina? En una crisis. ¿Por qué? Porque voy a tener que incrementar mi deuda asumiendo papeles a una tasa mucho más grande que después voy a tener que echar mano a las crisis. Es ni más ni menos en la casa. Yo guardo plata, tomo un crédito, mantengo la plata y después no puedo pagar el crédito porque la tasa de interés subió. Entonces, ¿qué termino haciendo? Usando la plata, pero en vez de pagar 10, pago 15. Eso es una alternativa. En definitiva, ¿vos estás con la solución vudú o redrado? Yo estoy de acuerdo con utilizar la reserva cuando realmente hace falta. Y si hace falta porque no tengo que pagar otra tasa, la tomo. Ahora, acá se plantea la reserva como si estábamos hablando de que no estamos afanando una imagen de mi iglesia. Y no es así. La reserva está para usarse. Todo el mundo, ante la crisis anterior, la usó. Nosotros también la usamos en crisis. Si nosotros decimos, no me alcanza el dinero para pagar los compromisos, ¿para qué está en la reserva? Entonces, llegamos al momento de que yo la uso o no la uso. No me toquen la reserva. En definitiva, estamos hablando... Ahora, los críticos dicen que esto debilita al Banco Central porque lo deja con menos reservas frente a una futura crisis. Y segundo, dicen que empuja la inflación. Yo personalmente descreo de aquellos que cobran comisiones por la colocación de títulos de deuda externa argentina. Siempre es así. Todo aquel que en algún momento estuvo asesorando sobre la colocación de títulos generaba opinión. Tal es así que nosotros cambiamos toda la deuda con el fondo originalmente por colocaciones a títulos en... Toda la deuda que tenemos totalmente atomizada en títulos. Toda colocación de títulos genera comisión. Hay gente que tiene interés en eso. Entonces, hay cuestiones que hay que definir. A lo mejor, los mecanismos, la forma de hacerlo, la forma de presentarlo públicamente no es de la mejor. Claro, vos decís, a ver, en vez de un DNU hubiese sido discusión en el Congreso. Antes, contarle esto a la gente. Es decir, señores, tenemos vencimientos este año que no los podemos hacer frente. No podemos caer en default. ¿O sería...? Es una manera de decirlo. Yo tengo que tener cierto tacto para poner una noticia. Puedo tener un tacto para dar una mala noticia que me puede generar una situación interna que me haga que llegue en peores condiciones de plantear la cuestión. En situaciones políticas, un gobierno debilitado, con opiniones que no entran, no es la mejor de las situaciones, con un presidente del Banco Central que se retoba y dice, yo no lo dejo. Bueno, son situaciones. Ahora, cuando le ponemos nombre a cada cosa hay que ponerle nombre. Yo, Banco Central, totalmente independiente de la política financiera, de la política económica, de las recaudaciones, no conozco a alguien que pueda asumir y manejar un país sin manejar la política financiera ni la política cambiaria. Entonces, si yo estoy tratando de mantener una flotación controlada del dólar, no puedo dejar que el Banco Central vaya en un sentido y yo vaya en otro sentido. ¿Cómo puedo manejar una economía si no manejo las finanzas? Eso es el cajón. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos, la manera de comunicar, la manera de hacer las cosas? A veces no es la mejor en este sentido. ¿Qué relación tiene la inflación con esta discusión del fondo del Bicentenario? A ver, la sensación que tengo es que los actores económicos y el mercado se puso nervioso. Entonces, ya comenzaron todos como a cubrirse, están empujando el proceso inflacionario. Hay una cuestión así. No tenemos números que justifiquen una inflación. Si decimos que tenemos una emisión monetaria por encima de las reservas, no está. Acaba de dar el número. Tenemos reservas excedentes, por eso no hay una justificación. Sí tenemos cuestiones coyunturales, pero también tenemos una expectativa que se fue creando. Lo peor que hay en cualquier proceso que viene en un proceso inflacionario es exactamente la expectativa. Claro. Cuando yo tengo una expectativa... Las cuestiones psicológicas que se transforman en decisiones económicas. Ahora, fíjate vos lo que es la discusión salarial. Realmente, cuando a fin del año pasado dijo la asociación bancaria, nosotros vamos a pedir un aumento del 25% y era una locura. Hoy pareciera que es el número real que van a pedir todos los sectores cuando comiencen las paritarias, frente a esto de las expectativas inflacionarias. A ver, acá hay un problema que no se alentó la reinversión en su tiempo, porque yo reinvertir para poder abastecer la demanda no es de un día para el otro. Es un proceso que demora su tiempo. Pero también es cierto que hay gente que no está dispuesta a reinvertir, porque gana buen dinero. No todos los factores que están participando en la conversación de los precios dicen toda la verdad. Las vacas no se murieron en 60 días. Nada justifica un incremento de precio de diciembre a la fecha de esa magnitud. Hablamos también del precio del azúcar. 50 contra 120, hay que ver. Especialmente el valor del azúcar. 80 contra 120. 50 contra 100. Vamos a verlo.